Val de Ganga celebrará sus fiestas en honor a la Virgen del Rosario del 29 de septiembre al 3 de octubre. Son las fiestas más importantes de este municipio de la provincia de Albacete que cuentan con multitud de actos que las hacen especiales. El primer día todo el pueblo se reúne en la Plaza Mayor para presenciar el lanzamiento del chupinazo y el repique de campanas, marcando el inicio de las fiestas. Posteriormente tiene lugar el acto de coronación de la Reina y Damas y el pregón. La cabalgata y el castillo de fuegos artificiales marcan el segundo día de fiestas, inundando de color todo el municipio. En el tercer día Val de Ganga se viste de tradición para la celebración de la ofrenda y la procesión, mientras que en el cuarto día destacan actos como la Misa de los Niños, el concurso de gazpacho manchego y el gran festejo taurino. Sentimientos encontrados en el último día de fiestas con la despedida a la Virgen del Rosario y la procesión de las Heras, que finaliza con la bendición de los campos y con el deseo de todo el municipio de poder reencontrarse de nuevo el próximo año en Val de Ganga.